Sabes, no pido nada mas, que estar entre tus brazos Y huir de todo mal, que has todo renunciado, por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, que estoy enamorado Te quiero confesar, que soy solo un esclavo, que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tu, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busque, pero al fin te encontre, tan perfecta como te imagine Como aguja en un pajar, te busque sin cesar Como huella en el mar, tan dificil de hallar Tanto tiempo busque, pero al fin te encontre, tan perfecta Como te imagine Sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible No dejo de pensar, que haria imposible, por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tu, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busque, tanto tiempo busque, pero al fin te encontre, tan perfecta como te imagine Como aguja en un pajar, como aguja en un pajar, te busque sin cesar Como huella en el mar, tan dificil de hallar, tanto tiempo busque, pero al fin te encontre, tan perfecta Como te imagine Como te imagine Sabes, no pido nada mas, que estar entre tus brazos Sabes, no pido nada mas, que estar entre tus brazos